Gracias por ver el video. Para que sea un ingreso a la municipalidad, con nuestros camiones iremos, recogemos el desmonte y lo llevamos al botarero. Y también el tema de la biblioteca, eso es muy importante, porque si bien es cierto, también plantearemos el tema de wifi en los principales parques de Villavista, también implementaremos la biblioteca, porque si bien es cierto la tecnología es muy importante, pero también hay que incentivar la investigación, el estudio, porque ahora los chicos que agarran copias y peas ya quieren vestir. Eso vamos a potenciar el tema del colegio por este lado. ¿Por qué votar por Fuerza Popular? ¿Por qué votar por Julio Panta? Señores, somos una propuesta concreta, somos un partido nacional con estructura orgánica. Nos están dando la oportunidad a jóvenes, profesionales. Yo estoy terminando, dando el ejemplo a mis hijos, que no están estudiando, estoy terminando el último ciclo de educación, en contabilidad. Estoy dando a mis hijos, ¿para qué? Para que desde Villavista se consistice en no olvidar el estudio, siempre para adelante. Porque tenemos el respaldo, no solamente de todo mi equipo de regidores que vamos a entrar a la municipalidad, sino tenemos el respaldo de técnicos, profesionales. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, ya estamos coordinando con nuestro secretario nacional de seguridad, el señor Villachira, el general Villachira, quien fue la fílice de la civilización de Perú. Si vencimos al terrorismo, señores, podemos vencer a la delincuencia a nivel nacional con fuerza popular, arpando el gobierno nacional. Nosotros no somos un partido, de repente, a una como es la actualidad, los que están en el poder, de dos o tres personas que se pelean. No, el Partido Fuerza Popular le está dando prioridad a nuevos dirigentes, nuevos líderes, para que no se estornille en los campos públicos y haya corrupción por todos esos lados. La señora Keiko Fujimori, y quien habla, queremos una Villavista segura, moderna, que tenga potencial para nuestros hijos, que desarrolle, sea seguridad 100%. Para terminar, señor Iván Rivera, nos vemos en el cambio de mando que Fuerza Popular va a entrar, y ahí nos veremos para terminar.